bienvenidos a un nuevo vídeo espero que la estén pasando genial y que la estén pasando super chivo y pues acá estoy de mi cita en una taberna estamos en un restaurante de asaditos ricos que vamos a probar este día y la temática está muy genial porque es como como underground no sé retro o tabernoso no sé si existe esa palabra pero hay una especie de taberna acá está el trenito toda la temática está súper genial y vamos a probar dos cortes este día los cortes de asadito que me moría por probar uno será tomahawk y el otro va a ser new york new york stripe se llama así que más adelante les voy a mostrar cómo son estos deliciosos cortes va a ver cómo lo va a partir aquí en frente de nosotros para que puedan disfrutarlo conmigo bueno pues el restaurante que decimos visitar ahora es el lomo y la aguja el mejor restaurante de asado de el salvador y están haciendo valer las normas de salubridad que toma la temperatura al entrar también te regalan alcohol gel igual hay sano distanciamiento porque en el lugar donde estamos sólo hay una mesa para ocupar creer que hay más pero pero por el momento estamos solos así que están haciendo valer lo de la distancia y también lo otro curioso es que el menú lo puedes ver a través de código qr y vamos a probarlo ahí está a través del juego qr puedes este ya ver el menú de tu teléfono así que se evitan de estar tocando todas las personas todos los comensales del menú y no hay ningún riesgo de contagio y la chiva y pueden ver todo el menú que tienen en la web para que puedan acoger el mejor corte de carne más les parezca que más les guste así que en unos momentos nos van a servir para que puedan ver que es la deliciosa carne que vamos a probar así que quédense hasta el final del vídeo muy buenas tardes familia mi nombre es en el bienvenido salom y la aguja al mejor restaurante salvador y en carne a esta tarde nos han elegido una pieza llamada termino tres cuartos verdad no sé en cuántas porciones gustaría partir cada una de las piezas en tres Buen provecho, que lo disfruten y gracias. Gracias. Bueno pues para mis amigos carnívoros ahorita me van a amar o van a sufrir conmigo porque voy a probar el tomahawk, así que vamos a partir esto porque creanme que tiene una pinta muy buena y ya quiero terminar con esto porque es delicioso, así que aquí está aprovechito gente. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué delicia, qué delicia esta carne, de verdad! Por eso es uno de los restaurantes que se identifican por ser de los que tienen los mejores cortes con un precio muy, muy bajo porque incluso hasta en su historia lo dice que tienen un precio bajo y de verdad que vale la pena, vale la pena cada mordida que da. Bueno pues si se viene el plato fuerte o el más grande de estos cortes que es este New York Stripe, así que voy a echar un poquito de salita, porque solo vean el tamaño de esta carne. ¡Ah! Demole pues, hay que probar esto porque creanme, a mi me gusta tres cuartos, me gusta que al centro esté rosadito y bien cocido a la orilla, así que provechito mi gente. ¡Mmm! ¡Wow! ¡Por Dios! ¡Está súper delicioso, súper jugoso! Créanme que está ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué carne! ¡Está deliciosa! ¡Mira papita, prisa! ¡No puede empatar! Bueno pues amigos y como no, mejor manera de terminar este video que con el hueso del tomahawk para disfrutar hasta la última parte de esta carnecita, de este hueso rico, que creanme que está súper delicioso, así que... ¡Mmm! ¡Mmm! Ya se fue que haces esta parte del video, denle like si les gustó, compartan con sus amigos, díganles que seguir al gordito es lo mejor que les puede pasar, se van a ver hermosos haciéndolo, así que todo loo mis amigos, nos vemos en la próxima. ¡Bye! ¿Y entró que veut salir? ¡Mmm! ¿Qué es eso? ¡Puedo hacer algo en mi corazón!